Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro de daño, ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno gabacho, pero el no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral